Se vende o permuta apartamento en el Vedado, municipio Plaza de la Revolución. Ubicado en la calle 25, entre 2 y 4, a una cuadra de la avenida 23, y muy próximo a Paseo, Cinemateca y Caic, y a la calzada de Zapata. La vivienda se encuentra en un primer piso y posee dos niveles. Cuenta con una entrada principal enrejada con área de jardín y cisterna. Seguido está la puerta junto a la escalera, que nos conduce al primer nivel, el cual se compone por... Una terraza Comedor que nos comunica con varias áreas del apartamento Cocina Luego la sala con acceso a uno de los balcones A un costado del comedor tenemos un baño independiente azulejado en blanco Tres habitaciones completamente independientes Una de ellas con balcón y otra con baño propio Y escalera en la terraza Con acceso al segundo piso de la vivienda El cual consta de Cocina pequeña Un pasillo interior donde veremos el baño a la derecha Y un dormitorio más Y al subir este segundo piso, observamos también otra escalera que nos conduce por último hacia la azotea libre La vivienda La vivienda posee también un tanque elevado, cisterna compartida con otro apartamento, agua fría y caliente, teléfono fijo, electricidad 110 y 220 y gas de la calle En caso de permutas, escuchan propuestas de casa o apartamento en Buanabo, playa o Plaza de la Revolución El precio y otros detalles los podrá encontrar en el texto de descripción de este video Si desea conocer más sobre esta vivienda, puede preguntar en los comentarios o contactar con el número que aparece en pantalla Su futuro comienza aquí Casa Soasis, la mejor forma de vender tu casa Casa Soasis, la mejor forma de vender tu casa